Buenas. Buenas. Vengo para una entrevista. Sí, sí. Vengo para lo de guarda de seguridad. Señorita Lady, pero no cuenta con experiencia en vigilancia, ¿cierto? No, señor, pero tengo el curso de vigilancia actualizado, tengo certificado del tiro al blanco, también tengo el certificado de manejo de armas y tengo el carnet de vacunación de la fiebre amarilla y la influenza. Sí, está muy bien preparada, pero... A ver. Lo que pasa es que es primordial la experiencia, señorita. Y pues la mayoría de las empresas me solicitan, son hombres, y si usted no tiene ni la experiencia y es mujer, no le puedo colaborar, lo siento. Ah, bueno, de todos modos yo le dejo mi hoja de vida por si llega a haber una vacante para que me tenga en cuenta. Y yo voy a estar disponible el tiempo que sea. Que esté muy bien, muchas gracias por su atención. Ah, bueno, señorita, hasta luego. Que esté bien. Qué gente tan terca. Buenas. Me mandaron a dejar esta hoja de vida. Siga, siéntese. ¿Señorita? ¿Usted tiene experiencia en migrancia? Porque no veo que tenga experiencia en migrancia. No, señor, a mí no me dijeron que eso era necesario. ¿Señorita, no cree que tiene como muchos tatuajes? Del brazo, la mano, el cuello. El de la mano, pues, es mi nombre. Y el del cuello, pues, es una bobada que me dice. Usted no tiene experiencia, no tiene los cursos, tiene demasiados tatuajes para el puesto en vigilancia. No es que ella la esté discriminando, sino que son demasiados. El diputado Carlos Gutiérrez me dijo que viniera acá y le dejara la hoja de vida. Ah, hubiera empezado desde ahí, señorita. Claro. Yo ahorita llamo a su padrino político. Vaya aquí de derecho, voltea a la derecha. Ahí en la segunda puerta dice bodega. Reclame su uniforme, dígale que yo la mando. ¿O sea que ya tengo trabajo? Ah, bueno, gracias, que esté muy bien. Me hubiera dicho desde el principio y no me hubiera hecho perder tanto tiempo. Voy a llamar al diputado. Diputado Gutiérrez, ¿cómo me le van? Sí, aquí. Sí, señor, habla con Gustavo, el de la empresa de seguridad. Sí, señor. Seguridad Águila, sí, señor, ¿cómo no? Sí, 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 ya aquí la señorita ya está reclamando el uniforme. Ya tiene trabajo. Diputado, una cosita. Para que me tenga en cuenta para la licitación del otro año, ¿no? Ah, bueno, listo, estamos hablando entonces. Claro, diputado, sí, esa muchacha magnífica. Sí, 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 muy buena para el puesto. Bueno, hasta luego.